FUSION Ahora soy el doble de poderoso Espero Hola como están habitantes del planeta gamer Bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse Continuando en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior Nuevamente estamos con Dragon Ball Xenoverse Gracias a todo el apoyo que dejaron en el capítulo anterior Yo como se los prometí Entre más likes tenga el video Más rápido voy a subir el siguiente capítulo El video pasado tuvo un montón de apoyo Así que rápidamente tenemos el siguiente capítulo de Dragon Ball Xenoverse Que para los que no sepan Estamos pasando la DLC no oficial de la saga de Black Con DLC no oficial me refiero simplemente a un mod Es un mod que se instala en el Dragon Ball Xenoverse de la versión en PC No sé si se puede en consola Creo que no Según yo Creo que no Pero en PC Si que se puede Y aquí abajo en la descripción están los créditos del creador Y también tienen el link de descarga Si saben instalar mods Pues ahí está el link para que se lo puedan descargar Y ahora si Sin más rodeos Continuamos en donde nos quedamos en el episodio anterior Vencimos A Goku Con mi personaje También vencimos a Vegeta Utilizando a Trunks del futuro Transformando en Super Saiyajin 2 Que es un nuevo personaje Me lleva, me lleva, me lleva Porque siempre me pasa esto cuando estoy grabando gameplays Se acaba de reiniciar la computadora por culpa De una mendiga actualización Y ya ni me acuerdo que les estaba diciendo Pero bueno El caso es que hoy vamos a hacer esta misión Vamos a luchar contra Black En esta misión titulada Asciende Super Saiyan Rosé Supongo que así se pronuncia Porque tiene asiento en la E Condiciones de victoria Jugar con Super Saiyan Blue Vegeta Y tengo que derrotar a Black Transformado en Super Saiyajin Rosé O Rosé Como sea que se pronuncie Pero el asunto aquí es que Según yo me acuerdo La última vez que Vegeta peleó contra Black No le fue muy bien Que digamos Digamos que salió medio muerto ¿No? Entre comillas Así que Kakaroto Tú vas a tener que entrar al ruedo Yo sé que no quieres No, de hecho sí quiere Goku siempre quiere entrar al ruedo Goku Es tu cuerpo ¿Qué te digo? Todo esto es tu culpa Oye, si es cierto Ahorita que me pongo a pensar Todo esto Es culpa de Goku Si a él no se le hubiera metido Esa necedad De querer pelear contra Zamasu De ir Y pelear contra él Él nunca habría tomado ¡Eh! Goku Pégale que me está persiguiendo ¡Me quiere agarrar! ¡Me quiere agarrar mis partes! El Black Bueno Ahí suénatelo En lo que Yo meto patadas A lo imbécil al aire Porque ni siquiera Le estoy atinando nada Voy a recargar un poquito De mi Ki Y voy a hacer Un ataque rompedor Que no funciona Para nada con Black Me lleva el carajo Ni siquiera sirve para nada Ahí estás Ahí estás Eso es Tiene escudo Tiene escudo inmortal El Black Así que se puede poner un poquito Complicada la cosa Vamos así Vamos a cargar Todo el Power Todo el Power Y que se lo Coma todo ¡Trágatelo! ¡Ah! ¡Ah! No lo mandé a volar Vi eso muy diferente En mi mente Por un momento Me lo imaginé volando Llorando Y pidiendo ayuda A Zamasu Pero no No salió Como yo lo esperaba ¡Uy! Ahora sí que salió Como lo esperaba Ahora sí Que salió todo Como lo tenía planeado Vamos a recargar mi Ki A recargar mi Kli ¡Me lleva! Voy Ya sé a volar ¡Ah! Ya no tiene escudo Pégale Goku No tiene escudo ¡No tiene escudo! Ahí voy Recargo Recargo Entreténlo Entreténlo ¿Por qué ahora no me pusieron El close up A mi cara? Se me hace muy extraño Pero bueno El asunto que yo les estaba comentando Es que por la culpa de Goku Aunque Black Bueno Zamasu Le dijo a Trunks En el capítulo anterior Que él tuvo la culpa Por haber viajado al pasado En realidad no es así La culpa realmente Es de Goku Por haber estado de necio Que quería pelear contra Zamasu Se quedó con su cuerpo Y ahora La tierra del futuro No existe para nada Todo es culpa de Goku Esa es la conclusión Ustedes saquen Bueno Esa es mi conclusión Ustedes los invito A que saquen sus propias conclusiones En los comentarios Aquí en la parte De abajo Comenten Y platiquen Quien tuvo la culpa De esta devastación Para mi La culpa la tuvo Goku Ni modo Goku Eres mi personaje favorito Pero la cagaste La verdad Para que te echo mentiras Sería un mal amigo Si te echara mentiras Tu tuviste la culpa Ah por cierto Les tengo una noticia A toda la gente De Latinoamérica Esto es algo De lo que me acabo de enterar Ya tiene tiempo Que se confirmó Pero yo me acabo De enterar de esto Y en cuanto lo vi Dije Cuando grabe Dragon Ball Zero Verso otra vez Les tengo que platicar Les tengo que platicar A todos De esta noticia Porque a mi me dejó Con la boca abierta Y me dejó Con muchas ganas De que pase El tiempo rápido Y es que el asunto Es Que ya está confirmado Para Latinoamérica Que Dragon Ball Super Va a llegar Si claro Eso es lógico Va a llegar tarde o temprano Pero el asunto Es que va a llegar Con las voces originales Y eso Y es lo que todos Estábamos esperando No por lo menos yo Es lo que más Estaba esperando Que llegaran las voces Originales A Latinoamérica Y eso Me acaba de llenar De más ánimo Para partírsela A Black Al cabo que ya está a punto De terminar Esto Espero Espero Uy Uy Le queda nada Me queda nada Y Goku está a punto De morir Si él muere Me voy a quedar solito Si se muere Goku Me voy a quedar solito No puede ser Y ya se transforma Y apenas se está transformando Este desgraciado Me sorprende Que un humano Llegara No sé qué carajos Oye Hasta los diálogos Hasta los diálogos Se los cambiaron Eso Está muy bien hecho Este mod Muy muy bien hecho Mis respetos Para el que lo hizo Porque la verdad Que si se la discutió Vamos a utilizar Una cápsula de energía Porque si no No la voy a terminar Tengo que contar Y tengo que ir a ayudar A Goku Si no tampoco La va a contar Vamos 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 Y Lánzaselo todo Todo completo Que se lo trague Uy lo esquivo De verdad lo esquivaste No puede ser posible Eso Vamos Cúbrete Cúbrete Vegeta No puede ser posible Que me estás contando Que Me va a matar otra vez Me va a matar Me va a matar Me va a matar Vamos a utilizar Una cápsula más Para poder Ya Ya me hartaste la paciencia Black Blackito este Necesito a Kakaroto Necesito a Kakaroto Para que lo distraiga Si no Esto se me va a complicar Bastante Vamos Desde aquí Le voy a romper su escudo Spameándolo con Big Bang Attack Mientras tenga escudo No le podemos hacer nada Pero una vez quitándole el escudo Es como cualquier Mortal Le podemos hacer Lo que se nos pegue la gana Lo que se nos hinche en gana Vamos Eso es Ya Mero terminamos con una barra de subida Ya Merito Terminamos con una barra de subida Supongo que ya se le cargó la resistencia otra vez Pero con esto Voy a El Goku El Goku lo pescó y lo mandó a volar Uy Por poquito y hacemos un combo doble Por poco y lo pescaba en el aire Y con eso íbamos a hacer un combo doble Muy bueno Bien Goku Lo estás haciendo muy bien Me combino Si Fue Bastante conveniente Haber resucitado a Kakaroto En este punto Híjole Se la están pagando otra vez No puede ser Kakaroto Que te la estén partiendo otra vez No te dejes Kakaroto Ábrase Uy Uy que buena patada Uy pero que buena patada Le voy a llegar por atrás Se le tiene que romper la resistencia Ya Si o si Uf Ya estaba muerto Goku Y aún así se la siguió partiendo este desgraciado Vamos Por Kakaroto ¿Dónde está Goku? ¿Dónde está Goku? Ahí está Ya lo veo Ya lo veo Vamos a ponernos aquí Cubriéndome 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 No 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 Creo que no alcanza a llegar Creo que Black No alcanza Ay Si alcanzó a llegar Me la hizo Me la aplicó el Black Pero ya Esta fue la última Esta fue la última vez que me la aplicas Vamos a utilizar Otra cápsula más Porque si no Pude igual traerme a Trunks también Para que me echara la mano Y no estar utilizando tantas cápsulas Porque esto Se está poniendo canijo Goku Cúbreme Que me la está partiendo Cúbreme Que me acabara la resistencia No Puede ser posible Me acabó la resistencia Antes de que le pudiera lanzar El ataque definitivo Ah bueno A veces funciona Y a veces no Son cosas de la vida Son cosas que pasan A veces En la vida Y Por suerte para mi Tengo el super ataque Big Bang Ahora me toca a mi pescarte Uy no pude No se puede Porque ya se le cargó el escudo otra vez Desgraciado Ve Te pesca Y ya no te suelta para nada Vamos 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 Si se puede Voy a lanzarle un Final Shine Un destello final Oh A este si que le bajo A este si que le puedo bajar bastante vida No como a Vegeta En el capítulo pasado A Vegeta le lanzabas ataques definitivos Y no le pasaba nada al desgraciado Aguantaba bastante Ahí está Sin resistencia Eh Lo voy a levantar con Ya tiene la resistencia otra vez a tope Vamos a bajársela Vamos a bajársela Goku Pégale Pégale al mono Es que mientras tenga la resistencia Si Si me la acerco Me la va a complicar toda Ey 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 Me mareó Me mareó Este mono desgraciado Ya Le falta nada eh Ya nada más estamos como que en tiempo de De compensación Ya saben Como en una prórroga De que estamos entre que se muere Y entre que no se muere Y ya se murió Uff Si no hubiera estado este Goku conmigo La vio muy cerca a ese Vegeta Si no se me hubiera ocurrido Llevarme a Goku como compañero Quien sabe que habría sido del pobre de Vegeta Le habrían metido una tremenda paliza Que ni en su sueño Siguiente misión El dios con el cuerpo inmortal La llegada de Zamasu Condiciones de victoria Jugar utilizando a Goku transformado En Super Saiyan Blue Y derrotar a Black Y a Zamasu Si el Black solito estuvo perro Utilizando Si también está Zamasu Va a estar Todavía más canejo ¿Sabes qué Vegeta? Yo te ayudé en la pelea pasada Así que es justo Que tú me ayudes En esta No sé qué piensen ustedes Debe ser justo No hay que ser equitativos Hay que saber Devolver los favores Yo le ayudé Bondadosamente Porque así es Goku Así que También está Trunks Bueno ya somos 3 contra 2 Pero aún así Siendo 3 contra 2 No creo que vaya a estar tan fácil la cosa No crean que se va a poner tan fácil Este asunto Uff Uff Black Está igual de poderoso Que en la pasada No lo vas a poder tumbar con nada Y supongo Que Zamasu está todavía peor Yo supongo que Black Que Zamasu Está todavía peor que Black Le di a los dos Bien 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 Si me agarro Así lanzando ese Super Kamehameha Y le atiro a los dos Creo que podría lograr Ganarles Uy 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 Ve Y no me quiere pegar a mi el Black Black a fuerzas Se va Sobre del más débil Que es Trunks A fuerzas Métete con alguien de tu tamaño, Black Métete con alguien de tu tamaño Ahí está Una spameadita más Salió volando el pobrecito de Black Y ya no tiene resistencia Yo me lo reviento Yo me lo reviento Yo me lo estoy Destello de choque de Super Dios Kamehameha, pues mi Super Dios Creo que el Kamehameha explosivo también me podría servir Para esto de las spameadas Para esto No le estoy atinando, no No voy a desperdiciar aquí con eso Y me voy a quedar ayudando a pobrecito Trunks Del Black bien gandalla, se va sobre de Trunks Métete con alguien de tu tamaño Te estoy diciendo ¿Por qué a fuerzas quieres matar a Trunks? Bien, bien abusivo Bullying desde tiempos inmemoriales Ahora sí Se lo carga, se lo carga Alguien ya se va a morir Alguien está a punto de morirse, no sé quién sea Pero de que se lo carga, se lo carga Adiós Tengo que encargar de Black Y una vez que me encargue de él Zamasu no va a tener más opción Que ir a querer a resucitarlo Y eso me va a ayudar muchísimo A mí Muchísimo, de verdad Ahí voy Ahí voy Ya Valeo caca Me estoy a punto de quedar solo, eh Estoy a punto de quedarme solo Si no termino con este mono Ya Ahora mismo Ya me quedé solo Ya me quedé solo Vamos Vamos Vamos, si se puede Si se puede No le di De verdad No le di con ese Kamehameha explosivo Ahí está Con eso Tengo la oportunidad de venir a resucitar a uno de mis compañeros Que al parecer No tiene ganas este Black de De resuc... Digo, Zamasu no tiene ganas de resucitar a Black No sé por qué Pero no le veo intención No le veo intención No le veo nada de intención Eh Zamasu Tu compañero está muerto Revivelo No seas Gandaya El inmortal eres tú Noel Uy, ya está Vegeta Ayúdame Ayúdame Vegeta Que me la están partiendo Vamos, vamos, vamos Ahora sí Mientras él lo distrae Que ya lo van a matar otra vez al menso Para eso te reviví Vegeta Para eso ¿Dónde está Trunks? A ver Vamos a buscar a Trunks 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 ¿Dónde está Trunks? No lo veo por ningún lado ¿Qué pasó con Trunks? Creo que a él no lo mataron A él lo pulverizaron Lo hicieron caca ya No aparece por ningún lado el pobre de Trunks ¡Vamos! ¡Eso es! Se le rompo la resistencia Y ahora sí puede ir sobre este De verdad no veo rastro de Trunks Por ningún lado A él lo erradicaron de la faz de la tierra Ya No existe Trunks Lo pulverizaron Lo hicieron Polvo Caca No sé Una pomada Lo transformaron en Absolutamente Nada No sé que viene a estar por algún lugar Tengo que irlo a buscar Porque yo sé que tiene que estar por allí Por ahí en algún sitio Trunks ¿Tronks? No aparece por ningún lado Me va a reventar Me va a reventar este mono Si no hago algo Si no hago algo Ya Adiós Vegeta Adiós Vegeta Se lo acaban de reventar Sin resistencia Bien Es el momento Es el momento Es el momento Es el momento que yo estaba esperando No No me pegue Le alcancé a cubrir unos cuantos Alcancé a cubrirme unos cuantos Ey Ey Entro y me voy Entro y me voy Entro y me voy Entro y me voy No Me mata Estuvo cerca Estuvo cerca Estuvo cerca Vamos 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 Una capsulita de estas pequeñas Nada más para aguantarle un ataque definitivo Si es que se le ocurre lanzarlo Que Si Vegeta alcanza a sobrevivir Casi estoy seguro de que si se puede Casi estoy seguro De que si podemos Vegeta Porque estos monos son inmortales No puede ser Ay Ay hijo de su madre Ay me revienta Bien lo que les digo Si no me hubiera puesto esa capsula No le aguantaba Ese ataque definitivo Eh La experiencia La experiencia Después de tantas batallas Uy Estuvo cerca Pero ya con esto Está a punto de morirse Ya no tiene resistencia Es el momento de meterle una paliza A puño limpio Me gusta cuando se les acaba la resistencia Porque así Me puedo No 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 Que me estás contando Que me estás contando Ok Ok Zamasu Ok Ok Revivio No sé cómo Pero revivió El infeliz Tengo que matarlo dos veces Según Esta historia sin fin Tengo que terminar con él Dos veces Bien Bien No pasa nada Creo que Creo que si puedo Si resucito a Trunks Y a Vegeta Al mismo tiempo Creo que puedo lograrlo Creo que puedo lograrlo Adiós Vegeta Para siempre al parecer Porque no creo que este Zamasu Me deje Me deje Revivirlo No 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 me deja No me deja Vamos vamos Si se puede Y en cuanto resucite a Vegeta Voy a ir por Trunks Vean vean Me lo toreo Me lo toreo No no Oh que la fregada No ya me Ya me colmaste la paciencia Mono eh Ya me colmaste La paciencia Vamos Vamos Vegeta Tú puedes Yo voy a buscar a Trunks A ver si aparece Su cadáver en algún sitio No no lo veo No ni modo Entre Vegeta y yo Estamos solos Vegeta Tú y yo Vamos a tener que hacer Todo este show Porque Trunks No aparece por ningún lado Por más que lo busco Oye creo que este Zamasu Es más débil que el otro Ahora que Que me pongo a checarlo bien Creo que es más débil Que el otro Así que podría tener Una probabilidad de vencerlo eh Podría tener una leve Muy leve Muy muy leve Probabilidad De derrotarlo Oh me esquivó ese Kamehameha Si no me lo hubiese esquivado Otra historia habría sido Tranquilo Tranquilo Yo solo trato de resucitar a Vegeta No hay necesidad De que se pongas tan violento Eso es Eso es Goku Tú si sabes bloquear ataques Adiós Le falta nada Listo Listo Resucitado Tranquilo mono Ya cálmate Estás desesperando Con tanto Ataque Que me estás Dando Bien Estas misiones Están haciendo muy largas Muy muy largas Esta ya debería haber terminado Técnicamente Pero no El que hizo el mod Decidió que tenía que derrotar A Zamasu Dos Veces Bien Bien Ya casi Ya casi tengo para un Ataque definitivo más Y con eso Creo que me podría encargar de él Me alcanzó a meter uno Vamos Vamos ¿Cuánto le alcanzas a bajar? No fue mucho Pero De algo me ha de servir Ya si matan a Vegeta Si matan a Vegeta Esta es la última vez Que te resucito Vegeta Ya Ya fue bastante Que te estés muriendo Una vez tras otra Tengo Para un ataque definitivo Vamos a lanzárselo ¿Por qué no? A ver si le atino Si Se lo comió todo Se lo comió todito Y ahora yo resucito Y ahora yo resucito nuevamente ¿Crees que eres el único Que puede regresar Con toda la vida Mono? ¿Te crees que eres el único Que puede regresar Con toda la vida? Pues no Fíjate Yo también puedo También me sé ese truco También me lo enseñaron A mí Ahora sí Que quién sabe Ya se le regresó Toda la resistencia Y no sabría decir Si voy a ganar Esto No, tengo que Tengo toda la vida Y él tiene Nada Uh, me lo bloqueó Me lo bloqueó Me está bloqueando Los Kamehamehas explosivos No sé cómo Pero lo está haciendo De alguna u otra forma Lo está logrando ¡Vamos! ¡Ándele! ¡Má! Ni con un super puñetazo Le puedes tumbar Esa resistencia Pero ya Atácame Atácame si quieres Pero de que te mueres ¡Te mueres! Remate definitivo Uf Terminamos con esto Por un momento ¡Rango Z! Por fin saco un rango Z En estas misiones secundarias ¡Wow! ¡Wow! Misiones muy largas ¡Uf! Y muy complicadas Estas dos misiones Si que estuvieron Bastante críticas Me hicieron sudar De verdad que me hicieron sudar En la última sacamos rango Z Pero bueno Todavía resta de hacer Dos misiones más Que las vamos a dejar Para el episodio que viene Y como siempre Los invito A que dejen su like En la parte de abajo Ya saben que Entre más likes consiga este video Más pronto Voy a subir El siguiente capítulo Así que no se olviden De darle mucho apoyo Como a los capítulos anteriores Para que mañana mismo Tengamos otro episodio De Dragon Ball Xenoverse Y si tienen mucho apoyo También voy a subir La beta abierta De Dragon Ball Xenoverse 2 Mañana mismo Dos capítulos De Dragon Ball Xenoverse 2 En un solo día Dejen muchos likes No se dejen engañar Por la gente Que dice que por cada like Que ustedes dejan en mi video A mi me dan un dineral No No me dan absolutamente nada Porque ustedes le den like Simplemente quiero fomentar El que Si realmente les gusta un video Denle like No cuesta nada Hay muchas visualizaciones En el video Y muy pocos likes En comparación con las visualizaciones Es lo único Que yo busco fomentar Así que Por favor Por favor Ayúdenme con eso Dejen su like Y dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Estoy sudando En serio Bastante Nos vemos la próxima Chao Tú no sudas ¿Verdad Sel? No Es que vas a andar sudando Eres una triste cucaracha verde Gigante Mutante Alienígena ¡Suscríbete al canal!